El verdadero origen del chúquilo sano, video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente partido 11 Juan Fútbol Club El cuadro B no pudo demostrar la grandeza del Juan Fútbol Club en la cancha Se complica la liguilla Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a http2.juanfútbol.com También padroteo en otras redes Aunque el fútbol no lo crea Aunque el fútbol no lo crea La FIFA ya declaró campeón a la máquina Desde la jornada donde la gloriosa diga Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí a http2.juanfútbol.com También padroteo en otras redes Aunque el fútbol no lo crea Http2.juanfútbol.juanfútbol.juenfútbol.juanfútbol.juanfütfwick.juanfútbol.juanforeut Adapt a la presentación del uniforme del AME Paquito y Tizzy se colaron hasta la cocina en la presentación de los nuevos jersey del América para la apertura 2018. Suscríbete a mi canal para llevarte un iPhone X, HTTP 2.0, barra, barra, bit.ly, barra, 1, CIT 0, Z3. ¿Quieres más del mejor storytelling deportivo? Entra aquí, HTTP 2.0, barra, barra, JuanFootball.com. Sigue también el nuevo canal de Paquito en, bit.ly, barra, Paquito y también padroteo en otras redes, guión, twitter, HTTPS 2.0, barra, barra, www.twitter.com, barra, JuanFootball, Facebook, HTTPS 2.0, www.facebook.com barra y Juan Fútbol instagram www.instagram.com barra Juan Fútbol ve nuestras series top 11 www.http2.com barra vid.li barra top 11 aunque el fútbol no lo crea www.http2.com barra vid.li barra aunque el fútbol no lo crea lo que el 45 www.http2.com barra vid.li barra lo que el 45 Juan Fútbol Club www.http2.com barra vid.li barra Juan Fútbol Club www.http2.com barra vid.li barra drawing juan la cruda realidad www.http2.com barra vid.li barra la cruda realidad Juan Fútbol un cancelar 0 0 2 23 configuración desactivado HDHQS de lo el verdadero origen del Chucky Lozano el verdadero origen del Chucky Lozano Juan Fútbol ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente partido 11 Juan Fútbol Club Juan Fútbol 5 4 Cruz Azul campeón aunque el fútbol no lo crea Juan Fútbol 2 33 Paquito se lanzó a la presentación del uniforme del AME Juan Fútbol 3 22 Francia la cura del Cruz Azul documental falso Juan Fútbol 2 28 45 cosas de la apertura 2018 Juan Fútbol 7 14 así vivimos el mundial making one Juan Fútbol 9 50 el mejor resumen del mundial Juan Fútbol 1 5 Francia campeón del mundo L animación Juan Fútbol 0 45 estos memes son los verdaderos campeones Juan Fútbol 0 41 los inmigrantes en el fútbol documental Juan Fútbol 6 55 la final sin pasaporte documental de verdad Juan Fútbol 6 55 partido 9 Juan Fútbol Club Juan Fútbol 6 16 partido 9 Juan Fútbol Club Juan Fútbol 6 16 45 cosas que quizás no sabías Mbappé Juan Fútbol 4 59 Messi CR7 se van a Italia aunque el fútbol no lo crea Juan Fútbol 2 48 Cristiano se despide del Madrid y carta Juan Fútbol 3 20 siguiente el PSV sufrió de nuevo para salir victorioso en su visita a Suoye donde el mexicano Irving Lozano dio un buen partido al asistir a Luke De Jong en el primer gol de los dos que marcó el delantero para sellar el triunfo por 2-1 los granjeros dominaron en el primer tiempo reflejaron su superioridad en el marcador al minuto 41 cuando Lozano puso un centro al área chica y de Jong le ganó por fuerza su marca para vacunar a Mickey Van Der Haart con un certero cabezazo solo 7 minutos antes del tanto de los de Eindhoven Chucky estuvo cerca de hacer un golazo Angelinho le puso un servicio pasado al segundo palo y el mexicano se lanzó para pegarle con la diestra de volea pero el travesaño le negó el tanto el PSV se relajó en la segunda mitad y tuvo que trabajar el partido mientras el cuadro de casa creció y se quedó cerca de sacarle puntos al campeón los esfuerzos del Suoye tuvieron su recompensa al minuto 48 apóstrofe del complemento tras una gran conducción desde la derecha hasta el borde del área Vito Van Krooy sacó un derechazo lejano y cruzado que se clavó pegado al poste para el 1-1 punto al 67 apóstrofe el travesaño salvó al PSV Namli se atrevió y se coló entre dos rivales antes de soltar la zurda desde fuera del área pero para fortuna de los granjeros, su disparo pegó en el horizontal Ya en el tiempo de compensión, 92 apóstrofe, de Jong exhibió de nuevo su olfato goleador y entró al área chica para rematar de primero un centro y decretar el triunfo del PSV esta fue la tercera victoria del PSV en igual número de jornadas Los de Eindhoven lideran la tabla con 9 puntos, a la espera del resultado del Asalt Maher, que juega este domingo Más noticias en MSN PSV venció al Bate con gol de Irving Lozano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!